Rafa, está más claro que el agua, cuarta semana consecutiva, número uno en lo que es Prime Time de la televisión hispana y gran parte de eso pues obviamente es porque tenemos a la serie Arámbula también con nosotros acá, la doña, el señor de los cielos, el señor de los pelos, estamos todos reunidos, ¿cómo está, Ara? Qué alegría, qué alegría saludarte corazón, saludar a todo el público, muchos besos a toda la familia, a toda la gente que estuvo votando porque además qué lindos, la verdad es que es una emoción muy grande de venir a estos premios que son el reconocimiento de un trabajo que ha sido de muchos meses, tú lo sabes. Totalmente, nominada en dos categorías, nominada en protagonista favorita y pareja perfecta para lo que es la doña. Así es, pues qué alegría, qué emoción porque la verdad es que es muy lindo porque esto sucede cada vez que uno hace un trabajo de, bueno nuestra historia duró ocho meses de grabaciones y la verdad es que ha sido muy hermoso recibir el cariño de tantos países, de tanta gente, ese es mi mayor premio, sabes, realmente es mi mayor premio, el que la doña se estrené hace poquito en Panamá, que está en Francia todavía, que va a Chile también, muchos besos hasta Chile. Mira, te deseo una noche espectacular, sé que también vas a presentar un premio junto a Mauricio Ochman, así que va a ser una noche espectacular como siempre, vámonos contigo, Kike, Rachel, que esto continúa. Escofren que se respete, we're back. This is el 1, 2, 3, PTM Edition. Premios Tu Mundo es around the world.